Muchas gracias por la invitación. Es una alegría, un honor de estar aquí con vosotros y hablar de una compatriota mía, que es Sor Faustina Kowalska. Yo, como veréis, iré intercalando en esta charla sobre Sor Faustina y sobre el culto de la misericordia, algunas experiencias mías propias también, si me permitís, que las vaya compartiendo con vosotros. En primer lugar, el día 2 de enero del año 2003, yo tuve un encuentro como muy impactante, uno de los encuentros más impactantes de mi vida, que tuvo lugar en La Gyevñiki, que es un barrio periférico de Cracovia, donde vivió los últimos años y donde murió Sor Faustina Kowalska. Entonces, pude ahí hablar con Sor Beatriz Piecut, que fue, ya está muerta, fue la última compañera viva de Sor Faustina Kowalska, y que me atendió, estuvimos charlando tres horas. Fue una conversación extraordinaria. Ya era muy mayor, estaba ciega, pero muy vigorosa todavía, y con unos recuerdos que parecían muy frescos de la vida de Sor Faustina. Y eso que, recordad, que Sor Faustina murió en el año 38. Entonces, para que vamos a hablar del diario, yo he traído aquí la edición en español del diario de Sor Faustina, para animaros a que lo vayáis leyendo. Pero de entrada, los voy a decir que el diario original no tiene en absoluto ese aspecto. Yo en aquella conversación me enteré de que la depositaria del original del diario era precisamente Sor Beatriz Piecut, quien había sido la postulante de la causa de la santidad de Sor Faustina Kowalska. Entonces, en aquel momento, y a Papa Carlos Vitegua le encargó que ella fuera la depositaria. No sé quién lo tendrá ahora, me imagino que la superiora de la congregación. Y entonces yo me atreví, al final de la conversación, pedirle, hermana, no sería pedir demasiado que usted me enseñara el original del diario. Me dice, pues sí, hijo, es pedir mucho, porque tendré que volver a subir al tercer piso que lo tenga ahí en mi habitación, pero te lo bajaré. Entonces, pero me dice, es que en el fondo son seis diarios, son seis cuadernillos típicos del, como si, cuadernos del colegio, de la escuela. Entonces dije, te bajaré uno. Entonces me lo bajó, pude verlo, me impactó mucho. Yo no pude tenerlo en mis manos, una cosa curiosa, porque me dice, cuando el Papa Vitegua me dijo que tenía que cuidar yo del diario, me dijo, no obstante, hermana, le prohíbo expresamente dejarlo a nadie coger en las manos. Porque usted está ciega cuando menos se lo espera, alguien arranca una hoja y se lo lleva. Y es un patrimonio de la Iglesia Universal. Entonces no pude tenerlo en mis manos, por si ella me lo fue ajudeando, yo fui leyendo. Y ahí me di cuenta de una cosa, de una de las primeras cosas impresionantes que quería compartiros, acerca de la figura de la persona de Sor Faustina, que era una persona extremadamente sencilla. Una persona que apenas sabía escribir. Es curioso, ¿verdad? Porque nació en el año 1905 en Polonia central, pero Polonia entonces era un concepto abstracto, no existía como Estado. Si habéis estudiado un poco de historia, sabéis que Polonia desaparece del mapa de Europa a finales del siglo XVIII, dividida por los tres imperios colindantes, que es Rusia, Prusia, futura Alemania y Austria en el sur. Que a partir de entonces ocupan Polonia durante más de 100 años, hasta la Primera Guerra Mundial, cuando resurge un Estado polaco. Cuando nace Elena, de hecho se llamaba Elena Kowalska, Faustina es el nombre de la congregación. Cuando nace, pues nace en un país ocupado, en el cual no hay colegios, no hay escuelas. Solo se construye la primera escuela en el pueblo donde ella vivía, que se llama Gwogova, en el año 1917. Como podéis calcular, tiene 12 años y no sabe leer. Y tiene la gran suerte, y tenemos todos junto con ella la suerte, de que durante tres años al menos puede ir a la escuela y aprender a escribir. Porque gracias a esto pudo transmitir el mensaje de la Divina y Misericordia en sus cuadernitos. Luego tiene que volver a abandonar la escuela porque es hija de familia muy numerosa, son 10 hijos, es la tercera de 10. Y los padres pasan apuros económicos, con lo cual tiene que ponerse a trabajar ya con 17 años, o 16 años, para ayudar a sacar la familia adelante. Con lo cual, aquellos solo tres años de estudio. Y lo que, digamos, me sorprendió mucho y me impactó, me conmovió al poder leer el original del diario, fue ver que cometía errores ortográficos, que es una escritura como de una niña, parece una escritura de una niña, muy sencilla. Y evidentemente todo esto se retocó en las ediciones, con lo cual ya no es un del todo, no es exactamente lo mismo que el original, aunque el mensaje evidentemente está intacto. Y eso, ¿a qué conclusión me llegó? Y quisiera compartirosla. La extraordinaria humildad de Dios en cuanto a los personajes, las personas reales que elige muchas veces para que se conviertan en los transmisores de sus mensajes. Estoy pensando en la Sor Bernadette de Lourdes, los niños de Fátima, etcétera, etcétera. Muchos ejemplos de esto, la misma Teresa, Santa Teresa de Lisieux, tenía una formación excelente, pero también la sencillez del alma, de esa niñez, esa infancia que caracterizaba a estas personas, pues nos muestra que nuestro Dios realmente es un Dios muy particular, un Dios todopoderoso, omnipresente, etcétera. Pero al mismo tiempo un Dios humilde, y que lo que pide al hombre también, no es más que esto, una sencillez y humildad y apertura a su acción sobrenatural. Volviendo a la figura de Sor Faustina, cuando ingresa en la congregación, la congregación que se llamaba las Hermanas de Divina Misericordia, una congregación que había sido fundada en Francia en el siglo XVIII y que llega a Polonia en el siglo XIX, entra como lega, lega que quiere decir, pues una hermana que asume que va a ser destinada básicamente a labores muy sencillas, y en los años que vive la vida monástica, que son, entra con 20 años, muere con 33, en fin, 13 años, todos estos años los dedica a labores muy sencillas, a la jardinería, a la portería, a la cocina, etcétera, etcétera. Y así va recorriendo las diferentes casas de la congregación por toda Polonia. Está en Varsovia, en Plotsk, en Cracovia, en Vilna, Vilnius, que entonces era parte de Polonia, etcétera, etcétera. Siempre con la máxima obediencia y absoluta discreción. En el momento en el cual empieza a tener las apariciones, que es en el año 34, se lo cuenta su confesor, padre Zopocho, un jesuita, dicho sea de paso en proceso de beatificación en este momento, también este sacerdote. Cuando le cuenta sus experiencias sobrenaturales, es decir, se me aparece una figura que parece que es Jesucristo. Sí, está espantada, ¿no? Él le ordena que no lo dijeran a nadie, sino que le fuera apuntado en un cuaderno y se lo contara a él. Y a raíz de esto surgen los seis cuadernos que compondrán lo que hoy llamamos el diario de Sr. Faustina Kowalska. Entonces nadie sabe realmente que ella está viviendo esa vida tan extraordinaria, mística, en lo más profundo de su corazón. Al exterior es una monja normal, sencilla, tal como me contó aquella sur Beatriz que la conoció, de cuando apareció primera vez en la puerta del monasterio, junto con otra chica, la otra chica era hija de unos nobles, una chica guapa, dice, pues ella más bien era feilla, ¿no? No impresionaba por la belleza de su fisonomía y siempre con esa gran discreción. Pero sí lo que se le notaba era una gran alegría, que siempre estaba muy alegre, aunque con esa alegría discreta. Y así es que cuando muere, aparte de sus sucesivos concesores, que los ha tenido tres o cuatro, y la superiora de la congregación, nadie sabe que existe el diario. Eso es curioso. Entonces, ¿qué es lo que se decide? Se decide depositarlo en las manos de la superiora de la congregación y ella lo que no sabe qué hacer con esto. Entonces, llama a dos teólogos destacados del momento, estamos en el año 38, les entrega el diario para que lo evaluaran, estudiaran, si eso es algo que merece la pena divulgar o no. Entonces, ellos lo leen, lo estudian y dicen que no hay absolutamente nada interesante en estos diarios. Con lo cual, caen en el olvido para los próximos casi 30 años esos cuadernos. Y podríamos decir entonces, ¿cómo es posible que mientras tanto el culto se desarrolla? Y en esto se debe a la figura del padre Zopocho, este padre jesuita de Vilnius, quien no habla de Sor Faustina, porque eso está además prohibido expresamente por aquellos teólogos y por un obispo que se basó en su asesoría. Y entonces, no se puede hablar de Sor Faustina y no se habla. Pero sí, en cambio, no hay prohibición de hablar de las diferentes formas del culto, de la Divina de Misericordia, de los que hablaré enseguida. Y eso es el propio padre Zopocho que se encarga de divulgar. Y hay cada vez más gente que ya los conoce, la coronilla de la Divina de Misericordia, la veneración de la imagen, la hora de la misericordia, que son las 3 de la tarde, etc. Y además, ya que justo después de la muerte de Sor Faustina empieza la Segunda Guerra Mundial, también nos sonará, ¿no?, de las clases de historia, en 1939 Alemania invade Polonia y 15 días después la Unión Soviética también la invade por el otro lado y ese otra vez desaparece del mapa, Polonia. Eso obliga a muchos polacos a emigrar. Se meten en cualquier barco que encuentran en Danzig o Gdynia, en los puertos del norte, con destinos a veces que no saben a dónde, aterrizan en Brasil, en Argentina, en los Estados Unidos, en México, sobre todo en las Américas. Y a través de ellos se divulga el culto de una manera particular en los Estados Unidos. Muy curioso. Casi día que más que en Polonia. Y así las cosas hasta los años 60. Sor Faustina completamente desconocida, el diario cada vez más amarillento encerrado en una caja y el culto que se divulga un poco en Polonia y bastante en las Américas. Entonces surge aquí la figura de Karol Wojtyla. Karol Wojtyla que, como sabéis, fue, aparte de ser papa, antes había sido arzobispo de Cracovia. Por eso yo aquí decía en el currículum, el punto más importante de mi currículum es que nací en la diócesis de Karol Wojtyla. Y fue mi primer obispo. Hasta que yo llegué a tener cinco años, él se fue a Roma y ya no volvió. Entonces, Karol Wojtyla, como sabéis, participa en las sesiones del Concilio Vaticano II. Y en una de ellas, un obispo de los Estados Unidos, de una de las diócesis donde tiene particular fuerza este culto, le dice, qué alegría de verte, porque era muy difícil contactar a los obispos detrás del telón de acero. El que Polonia estaba dentro del bloque comunista, invadida otra vez ya por la Unión Soviética, y era muy difícil salir del país, casi imposible. A Wojtyla le dejaban de milagro. Y algún que otro obispo a las sesiones de Vaticano II. Entonces le preguntan, cuéntanos lo de Sor Faustina Kowalsk, le dicen. Y le dice, pues yo no tengo ni idea de quién es. Y todavía no sabía quién es. No había oído hablar de Sor Faustina Kowalsk. Dice, ¿cómo que no? Pues si está enterrado en tu diócesis. Porque murió en Cracovia, como dijimos. Dice, ah, pues ya me enteraré. Entonces vuelve a Cracovia, sabéis que hubo varias sesiones, y entre una y otra sesión acude a la congregación precisamente de las hermanas de la Madre de Dios de la Dina Misericordia, Nua Givniki. Y ahí dice, hermana, yo necesito información sobre Sor Faustina Kowalsk. Entonces, curiosamente, destinan a la Sor Beatriz Piekut, esa que pude conocer yo, que entonces era joven y sabía leer, era bien formada, tenía buena formación, le dicen, hable usted con esta hermana. Entonces le dice, hermana, yo necesito tener un extracto, un resumen, del diario de Sor Faustina Kowalsk para presentarlo en Roma. Entonces ella baja aquellos seis cuadernos y dice, bueno, yo nunca he podido verlos, se lo iré preparando. ¿Para cuándo lo necesita? Le dice, pues para mañana a las doce. Mañana a las doce, en la estación de ferrocarril de Cracovia, usted me lo entrega porque mañana voy. Esto es imposible, excelencia. ¿Cómo voy a hacerlo yo? Solo una noche por delante, ¿no? Y efectivamente dice que lo hizo en una noche con una vela, además, porque no tenían electricidad en la congregación. Y así que, rezando al Espíritu Santo y ojeando, pues va sacando citas. Es que pueda, buenamente, ¿no? Se supone que el Espíritu Santo le guió bien, porque cuando viene y se lo entrega a Voitua en la estación de Cracovia, él dice, estupendo, eran como tres o cuatro hojas. Entonces él saca otra hoja, que era la hoja de la solicitud de la apertura del proceso informativo sobre la causa de la santidad, y le dice a Sor Beatriz, fírmeme usted aquí. Y ahí ponía, firma de la superiora de la congregación. Y dice, pues si yo no soy superior, yo no soy nadie, yo no puedo firmarlo. Fírmelo, fírmelo, usted, usted no se preocupe. Y me cuenta Sor Beatriz que, además, mira que ella está empezando a sudar ya casi al firmar. Y así riéndose dice, mira, mira qué miedo tiene, mírale cómo tiene miedo. Que al final lo firma, lo lleva al Vaticano, enseguida prácticamente se abre el proceso de la información, que como sabéis, acaba en la decisión de que se declare Sor Faustina en el año 93 como bienaventurada, beata. Y a quién le toca la ceremonia, pues a Juan Pablo II, pero ya en calidad de papa, y no arzobispo de Cracovia, ¿no? Como papa, la eleva a los altares, primero como beata en el año 93, y después como santa unos años más tarde, me parece que es en el 99. ¿Por qué os cuento todas estas anécdotas? Porque me parece muy relevante, muy notable, tener en cuenta la proximidad del papa Voiteua, ya como arzobispo y después como papa, con este culto. Ya que, como sabéis, vosotros sois de alguna manera también hijos espirituales de este papa, ¿no? Porque os ha tocado conocerlo un poco, en fin, en su etapa tardía, pues si están jóvenes, qué suerte tenéis, y ahora ya tenemos otro papa magnífico, pero aquel pontificado de más de 20 años que ha marcado toda una etapa, toda una época en la historia de la Iglesia, ha sido muy próximo al culto de la Divina Misericordia. Tengo aquí alguna cita de Karol Voiteua como papa ya, quien habla de este culto como especialmente importante a lo largo de su trayectoria episcopal. Y ahora dice en un momento que, en mi, tres años después de ser elegido papa, dice, en mi pontificado he entendido que Dios me encargaba de una manera particular divulgar el culto de su Divina Misericordia. Y en cambio eso sí que lo encuentro, y os lo voy a leer, en el año 2002, ya muy mayor, muy achacado por las enfermedades, viene ahí a la Givnik, a este lugar donde había el monasterio, en el cual murió Sor Faustina, y en el cual están sus reliquias hasta hoy en día. Entonces ahí se había construido una enorme basílica, algunos conocéis, algunos me han contado que la han podido ver este verano. Entonces él va a hacer la consagración solemne de esta basílica. Entonces ahí pronuncia unas palabras muy impactantes. Dice, he venido aquí para celebrar el acto solemne de entregar el mundo entero a la Divina Misericordia. Es mi profundo deseo que el mensaje de la Divina Misericordia, que fue transmitido aquí a través de Sor Faustina, llegue a todos los habitantes de la tierra y llene sus corazones de esperanza. Y que de esta manera se cumpla la promesa de Jesucristo, que de este lugar saldrá la chispa, la cual preparará el mundo para su última venida. En esta frase, que a mí me impactó cuando la oí, él alude a un punto del diario. Ese diario está ahora editado en forma de unos breves puntos, de media página, algo así. Entonces uno de estos puntos dice unas palabras que, yo antes, digamos, tenía pudor cuando andaba alguna charla sobre la Divina Misericordia, no las citaba porque me parecía, en fin, siendo polaco sería poco modesto. Pero cuando el propio Papa aludió de una manera bastante explícita, estas palabras ya me atrevo y las leo. Entonces os diré qué punto es. Es un punto 1732, en el cual dice, He amado a Polonia de modo especial, y si obedece mi voluntad, la enalteceré, en poder y en santidad. De allá saldrá una chispa que preparará el mundo para mi última venida. Algunos lo interpretaron que podría ser el propio Papa Boitewa. Evidentemente él nunca lo dijo así. Más bien la propia, creo que lo consideraba, como que más bien el propio culto de la Divina Misericordia, de alguna manera podría interpretarse como esta chispa. El Dios misericordioso que viene a decir al pecador, tus pecados no importan, lo que importa es mi amor por ti. Y si lo aceptas, yo vengo aquí a salvarte, ¿no? Que es, este quizás podría ser el mensaje, pero bueno, es una frase que está por interpretar todavía. Aquí los jóvenes teólogos, que seguramente surgirán de este grupo, que se dediquen a ello. Entonces, si os parece... Si os parece...